El mercado está roto, es un mercado con una falta total de liquidez, tanto en los valores grandes de nuestro IBEX 35, como también se está pasando, se está viendo esa falta de liquidez en los valores de segunda fila, en los valores más pequeños. Esto es lo que advierte el analista independiente Juan Carlos Costa, que señala que ahora mismo existe mucho miedo en el mercado. Esto es preocupante, dice, cuando ves que por ejemplo en BVA siempre ha habido mucha liquidez y ahora hay poquísima, es muy preocupante. Creo que el miedo se está instalando en el mercado. Le preguntamos si ese miedo procede de la situación que estamos viviendo en Cataluña y señala que en parte sí, pero que si salimos de nuestras fronteras y seguimos una jornada en Estados Unidos también vemos muy poca liquidez en valores en los que habitualmente hay mucho volumen. Señala Juan Carlos Costa que ahora mismo el 80 y el 85% del volumen del mercado se está negociando por máquinas desde Londres y todas esas máquinas están en el lado bajista. Dice que no hay nadie apostando ni metiendo un duro, señala, ni intentando salvar a muchas compañías en manos de posiciones bajistas y de máquinas. Señala que en BVA, por ejemplo, de cada 100 órdenes que entran cada 10 segundos se negocian 10 y las otras 90 son falsas. Así está el mercado, un mercado ahora mismo complicado y un IBEX 35 que a media sesión de esta jornada es el índice que peor lo está haciendo en las bolsas del viejo continente arrastrado tanto por la incertidumbre política como por valores que están cayendo con fuerza. Repsol ha presentado unos resultados que no han gustado nada al mercado, ha afectado por la caída en el precio del crudo y está cayendo hasta un 6% en bolsa. También descensos importantes en otros títulos como Avengoa y también caídas en FTC tras anunciar una ampliación de capital. Una jornada complicada. Vamos a ver cómo acaba la sesión.